Bueno, un osteosarcoma se trata de un tumor primario de hueso, específicamente son tumores llamados sarcomas porque son tumores muy raros que se originan de las partes blandas o de los huesos. Específicamente el osteosarcoma se deriva de las células que forman el hueso, también llamado osteoblastos. Es un tumor frecuente relativamente en la niñez, incluso puede llegar a ser la octava neoplasia de todas. Representa en total el 2.5% de todas las neoplasias de los niños y el 20% de las neoplasias originadas propiamente en los huesos. Hay un segundo despunte de la incidencia de osteosarcomas en adultos, sobre todo en los 40 o 70 años y estos van derivados más por otras causas, tanto por radioterapias que pueden haber recibido antes, llamándose radioinducidos, o bien por otros síndromes o displasias como pueden ser la displasia de Paget. Son tumores muy comunes en los niños, representan más o menos la octava neoplasia de los niños y son tumores que se pueden originar sobre todo en niños adolescentes porque es la etapa que pueden estar creciendo más y que desarrollan más células para este crecimiento. Los osteosarcomas, sí, se pueden originar en los huesos por diferentes causas. Se han originado por causas genéticas. Hay algunos síndromes que están involucrados como pueden ser el gen de retinoblastoma, alifraumeni, otras causas ambientales que también se están estudiando y por otra parte hay sarcomas que pueden ser radioinducidos, que pueden originarse en personas adultas después, años después de haber recibido tratamientos de radioterapia sobre algún hueso. Actualmente los tratamientos de osteosarcomas pues siempre seguimos con un manejo clásico de quimio y cirugía. Actualmente también tenemos la ventaja de contar con equipos multidisciplinares en los cuales se puede decidir cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. Depende de muchos factores incluidos la edad del paciente, la localización y si es factible o no hacer un tratamiento quirúrgico. El tratamiento clásico consiste en quimioterapia de inducción o quimioterapia neoayuvante que se da antes para tratar de reducir el tumor lo mayor posible y posteriormente hacer una cirugía. Gracias a la introducción de equipos multimodales pues también estamos viendo la capacidad de poder salvar ciertos miembros o tratar de reducir el número de amputaciones. Otro tipo de tratamientos que se están tratando de hacer ahora pues nuevas técnicas de radioterapia aunque no son siempre muy, es un tumor que habitualmente no responde bien a la radioterapia y se están haciendo investigaciones acerca de inmunoterapia con adenovirus y demás pero todo está en proceso de investigación. El pronóstico depende de dónde está localizado y que no esté expandido a más sitios. Se habla de supervivencias a 5 años por ejemplo si está un tumor muy localizado y que se puede hacer este tipo de aproximaciones pues probablemente tenga una sobrevida muy amplia, incluso más de 80%. Pero en tumores que ya son metastásicos o están muy avanzados o no responden al tratamiento que pautamos pues el pronóstico es muy malo. Igual a 5 años son 30% de supervivencia global.